Bienvenidos sean todos Todos ustedes Cruz Azul derrota a los solos y a los Pumas, a los Pumas solo les duró nueve horas el gusto de ser el único equipo con veintidós puntos, solo nueve horas le duró de dos de la tarde a once de la noche, imagínese usted, duró más el hidrato del América lamentablemente de ayer a hoy, más de doce horas, pero Pumas solo tuvo ese gusto, nueve horas de tener veintidós puntos, Cruz Azul ya le empató, estos Pumas que han corrido con una suerte tremenda en este torneo, porque nadie que sepa de fútbol me puede decir que esto es producto de un gran trabajo de Lilini que tomó el equipo tres días antes, por decirlo de alguna manera, después de que se fuera Michel, eso es cierto, eso es cierto, tiene mayor mérito Lilini, porque ningún técnico español desde los cincuenta, desde López Herranz, ningún técnico español ha venido a evangelizar, colonizar o conquistar tierras mexicanas en cuanto a fútbol se refiere, todos han salido huyendo prácticamente o con una patada en el trasero. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeros, Rafa, Jared y Jorge. Don Jorge Petrasanta, ¿cómo le va? Me va muy bien Álvaro, me iba hasta empezar a escuchar las cosas, que empecé a oír ahorita y por lo menos me voy a tener que aventar un blog, que preguntaba yo en Twitter, quién podría ser el loco o el inadaptado, que no aceptaba la victoria, el liderato, porque es liderato, porque es el líder del torneo, aunque tenga los mismos puntos, y el invicto de los Pumas de universidad, y yo creo que eres de los pocos que no lo acepta, pero está bien, estoy muy bien y feliz de escucharte. A Einstein le decían loco, a Galileo Galilei le decían loco. ¿Te vas a comparar? ¿Te vas a comparar para irme? Soy, ¿sí se diría? Me comparo en este momento, me comparo. ¿Ah, quieres que me vaya? Soy el Copérnico de mi época. Por favor, don Jorge. No puede ser, no puede ser. ¿Gusta retirarse o no? ¿Gusta retirarse o no? No, porque soy un profesional. Si no, si no fuera un profesional, me paro y me voy. No tiene usted palabra, don Jorge Pitrazana. No, 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 soy profesional. Si no, me paro y me voy. Sí, sí. ¿No ves que hay que escuchar cada cosa contigo? Como cuando dijo aquella vez en Fútbol Picante, que ya no iba a volver a Fútbol Picante. Lo que tú digas, lo que tú digas. A ver, Jared Borghetti, buenas noches, mi querido Jared, ¿cómo te va? Hoy Pumas y Cruz Azul tienen la misma cantidad de puntos. Yo aseguro y tengo las pruebas, evidencias, argumentos de que estos Pumas realmente han sido producto de la casualidad, de la suerte. Pero hay quien dice que no, y yo creo que tú eres uno de esos que dice que no. Seguramente porque le respetas a Pumas y otro porque me querrás llevar la contra por sí mismo. Pero si hoy Pumas y Cruz Azul se enfrentaran, ¿quién ganaría, Jared, para ti? Yo estaría muy parejo. Buenas noches, Alvarito. ¿Te estaría muy parejo? Jorge, Rafa, claro, claro. Hola, goleador. Creo que tenga por qué ser diferente. Los dos están jugando bien. Los dos creo que saben muy bien lo que tienen que hacer dentro de la cancha. Hasta el momento Pumas... Pero decídate por uno. Decídate por uno, Jared. Por ahí creo que algo pensaría que Cruz Azul. Cruz Azul. Gracias, Jared. Gracias. No crees en estos Pumas a la hora de la verdad. Pero aclaro una cosa, no es por darte la contra, ¿eh? Ah, gracias. No tiene nada que ver. Me da muchísimo gusto. Yo hablo de fútbol y digo lo que pienso y creo nada más. No por darte la contra. Y no solamente dice lo que piensa, piensa lo que dice, que es importante también, ¿eh? Joven Borguete. Gracias. También eso es muy importante. Hoy estoy muy contento porque hace mucho no estaba con el Guama, mi querido Guama. Rafa, querido, ¿cómo te va? Qué gusto que estés con nosotros. Muy bien, ¿qué tal, Alvarito? Siempre, por supuesto que es un gusto. Ahí está. Bueno. Y por supuesto, naturalmente también conviene. Bueno, estamos aquí. Creo que no le da gusto a él escucharte a ti. ¿Ves? ¿Tú qué ibas a decir que te ibas si no te fuiste? Porque soy profesional, porque si no fuera así, es más, ahorita marco alguno para pedir un permiso especial y salirme, irme de aquí. Sí, Jorge, dime, ¿para ti estos Pumas no son de suerte entonces? No, 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 para nada. Oye, el ir a Tigres, empatarle a Tigres, el empatar con Monterrey, el ir a Torreón y ganarle a Santos y luego en sus últimos partidos golear no es de suerte porque también han tenido indisciplina, también han tenido COVID, también han sufrido esas cosas. Cosas que otros equipos han sufrido y más aún sufrieron la salida de un técnico que no se atrevió a encarar el torneo y los tuvo que tomar Lilini y han criticado tú entre ellos muchísimo a la directiva por todos lados y ahí está Pumas de Universidad, ahí están mis argumentos, utilizan cantera, tienen extranjeros, ¿no te parece? Fíjate que a la directiva yo no tanto, ese ha sido más Mauricio y May, pero a ver, Pietra, Pietra, tiene la misma cantidad de puntos que Cruz Azul, si hoy Pumas enfrentara a Cruz Azul, ¿quién ganaría para ti? ¿Y por qué? Estaría muy apretado, tiene más plantel la máquina de Cruz Azul, pero si ahorita, espérame, espérame, no hace cuatro jornadas, si ahorita se enfrentan, te podría decir que Pumas de Universidad, por lo que hemos visto, aprovecha circunstancias, lo que tiene Cruz Azul es que sin jugar bien Cruz Azul, sabe sacar los resultados como hoy porque le pudieron ganar el partido, ya platicaremos de eso. En este momento, si se enfrentan apretado, me atrevería a pensar que como están, Pumas gana. ¡Oh, my God! O sea, Jorge Pietrasanta cree que Pumas le ganaría a Cruz Azul, ¿usted cree en lo mismo? Si se enfrentan en la fecha once. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, muchachos, Jared Borghetti, Jared Borghetti, ¿por qué gana hoy Pumas contra un Atlético de San Luis que tenía cinco bajas por COVID? Cinco bajas por COVID. Creo que trabaja el partido. Pumas no se tiene que preocupar si San Luis o Puebla o Tigres o Santos tienen bajas de COVID. Pumas se tiene que preocupar por preparar bien su partido, hacer lo que el técnico dice, y claro, dentro del partido marcan diferencias jugadores. Lo grupal es importante, pero también es importante individualmente lo que están demostrando cada uno de los equipos, perdón, cada uno de los jugadores dentro del partido. Ahí no puede tener tanta injerencia el técnico. El técnico tiene injerencia en la preparación, en el parado y qué hacer para superar al rival tácticamente, pero yo individualmente creo que ahí el equipo de Pumas tiene en la portería un portero que está en uno de sus mejores momentos, creo que le cayó muy bien el cambio, y eso ha sido una parte fundamental para que el equipo anímicamente encare mejor el transcurrir de los partidos. Porque no es lo mismo tener un portero que en cualquier momento te puede regalar un gol en contra y el equipo se puede ir para abajo. Cuando estás jugando bien y un error de portero te hace que recibas el gol, eso creo que lo implica demasiado. Pero si Pumas ha sido uno de los equipos que ha cambiado más de jugadores, de alineación y de formación, incluso en el primer tiempo contra Querétaro, fecha uno, rompió línea cuatro, línea de tres, imagínate nada más, al revés que diga. Pero oye, ¿está mal eso? No, le fue encontrando por suerte, no porque no tuvo tiempo para trabajar y eso lo acepto. No puedes decir que las cosas solamente son por suerte, Álvaro. Jugaba a veces con un punta y luego con dos. No puedes asegurar algo que no sabes si es verdad, porque tú no estás sabiendo. ¿Cómo qué? Porque tú no sabes la preparación que tiene el equipo. Si realmente durante la semana trabajaron. No era el técnico él, Jaret. Él no era el técnico, era Michel. Pero, Álvaro, pero casi todos... Tú estás hablando de la primera jornada. ¿Sabes qué, Jaret? Casi todos los equipos han tenido que cambiar. No digas eso, este es un torneo atípico. Y Pumas, pero Pumas, espérame. No, claro que sí. Hoy no está Escobar, por ejemplo. Las últimas dos fechas. Todo tiene que ver con el COVID. No, espérame, con el COVID y algo de indisciplina. A Mozo le pasó, a Iniestra le pasó, a Bigol le pasó. Y por eso ha tenido que ir modificando. Pero yo coincido con... En las últimas fechas, Punta Azul. Y León... Yo coincido con... León, por ejemplo, a Pietra. Espérame. No por eso, pero tú señalas como si fuera el único. No es el único. Es un torneo atípico. ¿Qué le pasa hoy a Xolos, por ejemplo? No pudo tener a su plantel. Lo acabas de decir de San Luis. No es propio y exclusivo de Pumas de universidad. Que sí tiene al mejor portero del campeonato, ¿eh? Para mí, Talavera es el mejor después de diez jornadas. Talavera es el mejor del torneo. Yo no me opongo a que digas eso de Talavera. Porque Talavera ha sido un factor fundamental. Pero tú en la transmisión de San Luis América dijiste que era Memo Choa. ¿Te estás contradiciendo otra vez? No, no, no confundas. Yo digo que Memo Choa es el mejor portero de la historia de México. Te estoy diciendo que Talavera ha sido mejor en este torneo. Ha sido el mejor. Y te da una confianza tremenda tener a un jugador como Talavera ahí atrás. Y te hablo también de la cantera. Hoy arrancó con cuatro de cantera. Tiene una base sólida de extranjeros. Sobre todo sus dos atacantes. O sea, reconoce a Álvaro. Reconoce. ¿Mejor que Cota? ¿Mejor que Ochoa? Sí, señor. Sí, señor. Y deja, por favor, de mencionar al solecito. Claro, porque ya fueron a Monterrey y empataron. Ya fueron a Torreón y ganaron. No, 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 Pientra. Hoy no había precisamente solo en Ciudad Universitaria. Ese es el problema de los Fumas. Dime una cosa, Pientra. ¿Por qué no le ganaron a Tigres y a Monterrey? ¿Le empataron? No, 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 ya sé que le empataron. No pudieron ganarlo. Y la fuerza de Tigres no cuenta. Porque me vas a decir ahora que saca resultados con los de abajo. Es que es junto con pegados y están abajo. Es porque obtienen este tipo de resultados ante equipos que no se esperaba. Esa no es mi pregunta. ¿Por qué no pudieron ganarle a Tigres y a Rayados? Pero son dos equipos con un potencial tremendo y presupuestos altísimos. Más que Pumas, pero claro que sí. Por eso hay que rescatar y resaltar tanto lo que ha hecho Universidad para ser el líder y mantenerse invicto en este torneo. Te estoy dando los elementos por los cuales Pumas está así. Vean nada más, vean nada más. Contra Querétaro. Le expulsan malavidamente a un jugador. Malavidamente. Y apenas puede ganar por la mínima diferencia. En ese partido rompe su línea defensiva, cambia de línea. Contra el Atlas, que en ese momento todo mundo le ganaba al Atlas, apenas pudo ganarle por un gol. Contra Juárez no pudo ganarle. Y eso que Juárez tenía... Perdón por dar argumentos. Nueve elementos. Tenía dos expulsados malavidamente. No le pudo ganar a Monterrey. No le pudo ganar a Mazatlán. Es más, no le metió gol ni a Mazatlán. Le gana a Tijuana, que Tijuana es un desastre. Un desastre. Golé a Puebla que tenía seis bajas por COVID. Le gana a Santos. ¿Y eso qué es culpa de Pumas? Le gana a Santos. Y le gana Atlético de San Luis con cinco bajas por COVID. Alternando su línea defensiva, alternando sus delanteros. Le fue encontrando, Jared. Esto ha sido de suerte. Esto ha sido de suerte, Jared. No, por Dios. O sea, estás simplemente viendo las cosas malas. No metas a Dios en esto. Eres el clásico que solamente quiere ver lo malo y no ve lo bueno. Que se ciega ante las cosas buenas. Y que todo lo demás no existe. Perdón por decirte la verdad. No. Si no estás preparado para ella, ¿qué hago, hermano? A ver, yo te pregunto. ¿Tú crees que lo que tú dices es la verdad en todo? Yo soy el... No, yo no soy el dueño de la verdad, hermano. Pero soy el licenciatario. Entonces, no puedes asegurar que así es. Soy el franquicitario. No puedes asegurar que todo lo que estás diciendo así ha sucedido con Pumas. No, por favor. Yo creo que estás equivocando y estás agarrando un tema simplemente como para irte. ¿Por qué no le puedo...? Ahora sí, en contra de todos, como dices tú. Sí. En contra de todos. No te importa porque te gusta estar así. Te gusta que te hablen, que te digan, que te den la contraria. Porque eso te alimenta. Yo necesito. Pero no es así. Hoy estás equivocando. Compañeros, compañeros. Beso come. Discúlpeme, compañeros. Voy a tener que utilizar a una voz más sensata que la suya. A alguien con más sapiencia con la suya. Necesito escuchar a alguien con más sensatez, más madurez, más experiencia, más sapiencia, porque ustedes, muchachos, no están pudiendo contra mí. Sí, señor. Eso crees. Eso crees, pero sí quiero escuchar al gran Rafa. Sí lo quiero escuchar. Rafa, querido, te mando un abrazo, hermano. ¿Cómo te va? Si para ti se enfrentaran Pumas y Cruz Azul en este momento, ¿quién ganaría? Saludarlos, pero parece que había un problema ahí en la conexión. No te preocupes, hermano. Saludo a todos, por supuesto. Estaba escuchándola, escucharon las diferencias. Yo creo que hay que respetar los puntos de vista, ¿no? Cada quien tiene su manera de ver las cosas. A mí me parece, sin duda, que Pumas sí ha venido acompañado de una buena dosis de fortuna. O sea, por ejemplo, el partido de hoy, conseguir en un rebote, que ya le había hecho una muy buena tajada al arquero. Te amo. En el rebote consigue el gol. Dos autoborres. Dinero. Cuenta ahora que, por supuesto, Pumas, de lo que fue al inicio a lo que es en este momento, ha venido mejorando. Y ha tenido, yo creo que resultados muy interesantes. El haber roto con la racha de 26 partidos sin perder de Santos como local, tiene un mérito. Como quiera que sea empatar con Tigres, que sabemos que tiene mejor plantel que Pumas, por lo menos yo así lo veo, tiene su mérito. Ahora, de ahí a pensar que es, en este momento, el equipo que mejor está jugando y que los resultados que ha obtenido o el lugar que ocupo en la tabla es una... nos deja en claro lo que ha sido el funcionamiento del equipo. Con todo respeto para la opinión de los demás, a mí me parece que no. Pumas sí viene acompañado de una dosis de fortuna, respaldado con la mejor contratación del torneo que fue, en mi opinión, Talavera, que ha recuperado el nivel y que tenía que salir sí o sí de Toluca porque había bajado su nivel y se había metido en problemas que son extracancha que no tienen ningún sentido ya tocar, pero creo que le ha venido... ¿Sabes qué? No porque sean actuaciones donde digas fue memorable la actuación de Talavera, pero ha sido muy puntual, ¿no? Muy puntual en el sentido de que hoy están a punto de... Pero que te regocijas, Alvarito. ...y hace una buena sacada con el hombro. No te pongas celoso, Cadeo. Un recurso que a lo mejor no es lucido, pero es muy, muy interesante. Como muchas otras cosas ahora, el trabajo de Lilini, creo que con todos los inconvenientes que se le han presentado con la sorpresa que para él representó sentarse como líder del equipo, o sea, como director técnico, hay que respetárselo y señal de que sabe, ¿no? Ahora le ha costado trabajo, pero ha tratado de buscar a toda costa jugar con dos nueves y lo ha conseguido. Y ahí vienen los resultados. Si hoy en día se enfrentaran, veo más sólido a Cruz Azul que a Pumas como para obtener un resultado. Ahora, podría agregar un punto de vista muy particular. Para mí el mejor, el equipo que mejor está jugando en el torneo, sin duda, es el León. Perfecto. Pero sin ninguna duda, ¿eh? Yo tampoco tengo ninguna duda. ¿Qué equipo no tiene fortuna? ¿Qué funcionamiento colectivo de variantes? ¿Oíste, Jarela, Rafa? ¿Qué equipo no tiene fortuna? ¿Qué equipo no tiene fortuna? Ah, ahora ya cambiaste. Ahora ya cambiaste. Y aparte, y perdón, Jarel, que me encime, pero ¿y qué equipo de los ganadores no se respalda generalmente en la figura de un portero? ¿Oíste, Jarela, también? Sí, 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 escuché muy bien. Y me parece... ¡No, no! ¡Pero lo está diciendo Rafa! Respeto mucho lo que dice Rafa y le creo y le aprendo a Rafa. Ahora, también Cruz Azul tiene... Hoy tiene fortuna Cruz Azul. Hay un par de jugadores que se les presentan de frente a Xolo si no las definen. Por eso... Fíjense nada más. Tengo que ir a la pausa, pero estos son los equipos a los que le ha ganado Pumas, que hoy hasta un autogol no puede ser. Pero a ver, ¿era favorito Pumas? ¡Dos! 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 ¡Claro! Porque además... Ah, bueno, entonces cumplió con el objetivo. Cinco bajas por COVID. Cinco bajas por COVID. ¿Cómo le iba a ser favorito? No, Salvarito, no empiezas. Sí, sí, sí. Y unos de ellos no desayunaron bien también, ¿no? Y eso también cuenta. Escúchame, Canet, nada más. ¡Ay, Dios! Mira a quién le ha ganado Pumas. Atlético San Luis, lugar 17. A Santos, tu Santos, lugar 16. Tijuana, lugar 15. Atlas, lugar 13. Equipos que ni siquiera, que ni siquiera están en zona de repechaje. ¡Qué suerte han tenido estos Pumitas! ¡Goya, Goya! ¡Cachún, cachún! ¡Rara! O mejor dicho... Ahora, Alvarín, lo cómodo de un torneo, porque no lo diseñaron ellos, es saber y tener la capacidad para capitalizar... Es cierto, es cierto. Esas aparentes, entre comillas, facilidades que te concede el torneo. Sí, señor. Y se te acomodan equipos supuestamente fáciles. Vamos a ver de qué está hecho también. Bueno. Cuando venga... Viene León, ¿no? Un grupo de... Le toca a León. Claro. Claro. Bueno, y si pierde, no pasa nada tampoco, porque... Ah, ¿cómo que no pasa nada? Bueno, a ver, el pronóstico de usted... Voy a la pausa. Yo se me atrevo a decir, para mí, a seguir a la pausa. Por supuesto, veo favorito hoy en día... A León. ...bolístico, por la localía. León sobre Pumas. Sí, yo también, claro. Vamos a la pausa. Toda suerte se acaba. Y a Lini le puede caer... Ya aprendiste tu...